Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a empezar una serie que yo creo, quiero y espero que sea larga. Vamos a empezar Pokémon Unite. Pokémon Unidos, creo que se llama más o menos así. Vamos a ver un poquito la intro. Aunque ya estaréis hartos de ver cosas, yo lo único que vamos a ver es el tutorial, los primeros pasos, y vamos a ver el pase de batalla que lo voy a comprar. Voy a llegar al 100% y voy a traer vídeo con cada uno de los Pokémon. Voy a intentar traer la mejor build. Voy a mover un poquito. Para no molestar. Bueno, ya esta intro la habéis visto ya dos mil veces porque es la intro que estaba cuando anunciaron la fecha y el último anuncio real. Bueno, lo mismo esta intro completa, ¿no? No la habéis visto nunca, ¿eh? Yo no la he visto. Muy buena, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Muy buena, lo mismo. vamos madre mía, tenía unas ganas de este juego desde hace, creo que son 6 o 9 meses que estaba ya casi anunciado que iban a salir y cada cada Nintendo Direct esperaba el anuncio, esperaba el anuncio esperaba el anuncio de la fecha por fin, llegó ya hasta aquí vamos a ver si quiere cargar y esas cosas, vamos a hacer el tutorial principal si es que nos dejan, vamos a vale, la A R, ZR vale, Trineir espero que me lo hayan respetado vale, por supuesto vamos a poner el Sephirax Sephirax y últimamente pongo mucho esto para que la gente oh shit, no me lo va a reconocer máximo carácter que fallo el Sephirax fuera confirmamos no creo que me hayan copiado el nombre como tal vamos a elegir a este piel blanquita morenito le voy a cambiar los ojos como los tengo yo así, ¿no? el pelito un poquito ahí pues no lo sé venga, ahí lo llevas color del pelo pues ya veo tirando blancurrio ya veo tirando blancurrio orange purple uff orange ahora le bajamos volumen ¿vale gente? ahora bajamos volumen al audio completo vale, esa es mi idea gente por si queréis agregarme lo que sea ahí tenéis la idea bienvenido a Iceland my name is Forus y yo soy la cabeza del instituto no sé qué historia está ahora mismo en inglés vale, llegará a español pero no de salida vale entonces vamos a pasar un poquito de esto este rollo unites battle son batallas de pokemon en aeos con energía de aeos vale nos va a explicar evi nos va a explicar la regla encantado de conocerte vale es un pokemon de rango de pikachu vamos a ver si podemos bajar ahora el audio ¿vale? que yo sé que estará alto vale el tiempo de carga ni tan mal vamos a ver si vale 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 aquí estamos en la arena de práctica unites battle son batallas de pokemon cara a cara el ganador de la batalla decide al final por los puntos empieza a practicar movimiento en la arena de práctica vale ¿y hay alguna manera tío de que me deje entrar en los house a usted? no vale pues nada vamos a tapar un poquito los oídos ¿vale? que yo sé que ahora mismo va a estar bastante alta el audio vale ¿cómo pego? vale uso A para básico ¿vale? perfecto me gusta vale me preocupaba como íbamos a ser los básicos perfecto ya tengo 4 puntitos y tengo que meterlo ahí y tengo que encestarlo vale tengo que coleccionar tengo que coleccionar en los puntos en los puntos de la zona de puntuación ¿vale? vale vamos a puntuar ¿cómo se puntúa? vale a la X perfecto dejando la pulsada vale gol ese es el espíritu vale score vale tenemos que puntuar tenemos que puntuar 30 vamos a vale creo que se coja automáticamente ¿dónde está? perfecto aquí no nos van a señalar aquí no nos van a enseñar 14 de 4 vale voy a meterlo ya porque si no parece que no me van a sacar a ninguno más cuanto más cuanto más punto tenga para anotar más tiempo tarda en anotar ¿vale? vale parece que recoja automáticamente la pokeball Pikachu sube de nivel tiene un nuevo movimiento vale ZL ahora ha aprendido el nuevo movimiento ZL que tiene carga movimiento carga 100% y desata la super fuerza del movimiento Unite mira ahí está un Squirrel bueno en este caso Warthorter claro encima este agua me está reventando bueno pues para tu casa cuando tú no quejas un Pokémon él te suelta energía a Eos vale vamos a pillarla tengo puntuación suficiente para terminar el tutorial el tutorial complete nicely vale podemos ir al estadio a hacer una práctica de equipo pero primero por favor déjame ver el menú necesito bajar el volumen déjame ver hacer cosas tío vale tutorial 1 completado tutorial básico 1 completado vale Charizard ahora me van a hacer Charizard 5 contra 5 otros entrenamientos vale estos son bots vale vamos a ver ahora el pase es decir el vídeo va a durar hasta que yo pueda entrar y comprar el pase tan guapísimos los Pokémon que han metido el Talonflame le han metido una pedazo de skin parece en el pase que flipas tiene bajaditas de FPS guapa vale este es el estadio el estadio Mer vale las áreas tuyas y las de tu oponente tiene dos partes la zona baja y la zona alta la zona de puntuación deposita los puntos del otro equipo vale perfecto this is una zona de rival de puntuación múltiple teammates tiene muchos muchos puntos tenemos que puntuar rápido y tenemos que evitar que ellos no para recuperar vida tenemos que volvemos a nuestra zona y nos damos como un pequeño escudito vale y ahora mismo soy Charmander vale no nos preocupemos ahora mismo el equipo que más puntúe antes de que se acabe el tiempo es el que gana Charizard Starbatter como level 1 como Charmander y subiendo se convierte en Charmander en Charizard vale tengo que elegir primero la habilidad vale ya la he elegido oh que bueno es casi de melee claro muy bueno eh tío vamos a intentar ir Focus a Piñón tío no out vale vale ya he ya he reventado a 3 Pokémon no está en mi zona para coger vida tío normal Score to Ball primero voy a matar a este y ahora si vamos a eh están reventando mis amigos vale estamos low vale tenemos que entrar en la zona guau 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 me mata me mata loco me mató vale soltamos energía cuando cuando morimos como es normal pronto revivirá no me preocupa eh vale he perdido 5 puntitos no me preocupa podríamos abrir a la base dándole para abajo vale perfecto si 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 lo voy pillando vale vamos a puntuar tío que he hecho la ansia viva ahora te vas a morir tío antes me he muerto yo pero ahora te vas a morir tú crack ahora te mueres ya vale evolucionamos a Charmeleon vale hemos evolucionado y ganas experiencias noqueando Pokémon y otros y otros Pokémon más experiencia con los puntos tu Pokémon está creciendo gana movimientos conforme sube de nivel que tiene que morir Bumba oh 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 buenísimo perfecto voy a voy a depositar no no primero voy a reventar a este no voy a puntuar vale puntúo ya 26 perfecto tengo que ir ¿puedo reventar al Machart? bueno voy a por el ¿podemos ir? no no voy a poder este Pokémon puede aprender nuevos movimientos vale le hicieron movimientos vale además cuando entro la zona cuando entro la zona oh mierda cuando entro la otra en la zona en la zona nuestra de defensa estoy mucho más rápido estoy muchísimo más rápido tío hay que ver la configuración porque parece que ataca un poco random ¿vale? ¿eso qué es? atención ¿qué? ¿será que tengo el máximo de... no voy para allá hay que defender ahí wow wow hay que irse hay que pirarse bro buah chaval vale se puede marcar tiene que haber marcas he perdido 16 puntos soy girulo han venido todos hacia abajo y han dejado la zona alta libre voy para arriba super young al medio sí vale aparece un zapdos que nos da como un más energía de la cuenta según según que super Pokémon ahora tenemos que ir sí todavía no me ha habilitado vale sí parece que este va a hacer parece que tengo que reventarlo vale evoluciono a charizar tengo que poder puntuar ya eh voy a intentar puntuar ya y lo termino vale me interrumpen cuando me pegan un pequeño toque me interrumpen la buah chaval me van a meter está claro estaba literalmente a uno vale perfecto yo creo que hemos ganado ¿no? sí 145 hemos metido más puntos y conforme más puntos vayamos consiguiendo se va abriendo las zonas posteriores yo imagino que podemos llegar incluso al final del todo y vale nivel 2 de entrenador unity licencia item available to claim vale vamos a ver vamos a volver al menú inicial como os he dicho vamos a ver el pase de batalla how was this? eh ¿cómo te has sentido en las peleas de de Unite? puedes seguir practicando puedes seguir encontrando un menú de práctica para conmemorar tu primer Battle Unite vamos a darte un Pokémon Unite una licencia selecciona una licencia vale ¿y esto qué es? esto es como un tipo de Pokémon a lo mejor con unas habilidades ¿no? no lo sé voy a coger a Talonflame vale no sé ¿para qué sirve esto? ¿para qué sirve la licencia? I see that you he visto tu nivel de entrenador subir después de la batalla vale aquí tenemos ya el pase de batalla parece para que conmemorar regalos por subir de nivel vale tenemos aquí a Poliwar Poliwarera ¿no? ah es Louro joder es verdad vale este no no este es el nivel de entrenador no es el pase ¿vale? voy a darle para atrás que este sí es el pase creo no esto va a ser 14 días loggeándote quiero primero ver por favor vale aquí puedo ver ya ya sé cómo vale perfecto lo que necesito es ver ah sí sí gente vamos a ver un poquito los volúmenes ah sí sí que yo creo que antes estaba súper ultra mega hiper alto vale vamos a ver vale puedo ir a Unite Vital pero primero quiero ver quiero ver vale aquí veo los tipos de Pokémon que tengo que estos son ahora mismo en principio temporalmente pero voy a necesitar Pokémon tipo LOL para conseguirlos todos vale eso por aquí en el shop welcome vale bienvenido este es una la zona de compras y tal unos pequeños ítems o ítems únicos unipattle.com vale está guapo tío eso vale aquí podemos tener la licencia pero yo imagino que se dan para siempre ¿no? lucario 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 sí pero había una que era de regalo tío que todavía no me la han dado ¿no? la de a ver si la veo tío hay una que tenían que dar de regalo que no la han dado vamos a ver cuánto valen nada estas cositas hay que pagarlas está claro tío estas cositas hay que pagarlas sí estas cositas hay que pagarlas estaba claro que si es free to play tienen que sacar el dinero por algún sitio no lo diga malas pero está claro vale aquí están los diferentes eventos que van a salir ahora vale que ahora mismo parece que ni nada y en principio gente vamos a dejarlo por aquí porque creo que no me va a dejar no me deja comprar el pase así que vamos a ver lo que es en un primer vídeo lo que sería el tutorial y en otro próximo vídeo lo que sería ¿no me deja? está cargando y en otro próximo vídeo vamos a ver lo que sería el pase de temporada ¿vale? porque tenía muchas ganas de verlo y pillármelo pero parece que ahora mismo los servidores están un poquito reventados sí parece que sí los servidores están un poquito reventadillos ahora sí vale estos son los niveles de entrenadores vale este es mi perfil que ya lo iré lo iré mejorando estos son puntos de fair play vale Pokémon favoritos récord batidos vale estos son diferentes perfiles que podemos ver pues bueno gente vamos a dejarlo por aquí vamos a dejar el tutorial y en el próximo vídeo traeré lo que sería el pase de temporada así que bueno espero que os haya gustado el vídeo tengo muchas ganas de darle cañita y de subirlo a Piñón y en el próximo vídeo os traigo el pase de temporada ¿vale? van a venir los dos vídeos creo hoy mismo así que estaros atentos activad la campanita si no está activada y bueno si no estáis suscritos podéis suscribiros darle a like compartir y todas esas cosas para que el canal siga subiendo y para que por lo menos YouTube los posicione medianamente bien así que nada gente muchas gracias a todos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!